¡Hola a todos y muy bien! Estamos en MCG Bueno chicos, ya estamos aquí en una partida de los Juegos del Hambre a ver que tal sale Porque llevo unas partidas que me estoy... Estoy teniendo bastante mala suerte, o sea, nunca he tenido tanta mala suerte Me llevo la Iron Shipe Nunca he tenido tanta mala suerte y no sé por qué O sea, no entiendo el por qué tanta mala suerte Esto es impresionante, a ver A chuparla Vale, sí, a chuparla No sé por qué tanta mala suerte, porque no sé, nunca he tenido tanta mala suerte Pero bueno O sea, os lo juro que nunca he tenido tanta mala suerte como estoy teniendo hoy Tío, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema en la cabeza o algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? Vale Vale, tío, siga ahí, tío No se aburre No, no se aburre, tío Y tú si piensas que no te estoy mirando Parguela Parguela Parguela, ¿qué te piensas? ¿Que no te estás mirando? ¿Para qué haces Sipkin, tío? ¿Para qué haces Sipkin si sabe que te voy a tirar yo? Mira, si voy yo para adelante, te tiro Ala, fuera Pim, pam, pum, pam, 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 vale Let's go Bueno, nada, me voy a comentar varias cosas Lo voy a decir ya, porque si no después se me ha olvidado, ¿vale? Porque soy down o algo Voy a comentar varias cosas La primera es que Decidme qué tal se ve, ¿vale? Porque he cambiado el programa para grabar A ver qué tal se ve ahora Yo creo que sé bastante mejor que antes A ver, vosotros me decís Pero bueno Decidme en los comentarios si se ve mejor Yo creo que sí Pero es que YouTube luego hace lo que le da la puta gana Porque YouTube YouTube manda, ¿vale? YouTube fue ese puto amo Y aquí se dice lo que manda Lo que dice YouTube O sea Os penséis que Casi me hago unas putas estenanzas, tío Vámonos de aquí, que no había una mierda Y bueno, pues eso Venía a comentar eso Y que, bueno Y la inactividad Vale, bueno, inactividad He estado subiendo vídeos Sí O sea, un día sí Un día no Y es debido a A que No he tenido tiempo Porque no he jugado mucho Relativamente mucho Porque, coño Que tiro la A Fombrilla Porque He tenido que O sea, se me ha roto mi silla Frosty Se me ha roto mi silla Y Y bueno, pues nada, ¿no? Que no podía grabar Porque, bueno No podía grabar No, no podía jugar Y lo poco que jugaba Era para Grabar y editar Y Echar Clangor y eso Pero bueno Ya estoy por aquí Yo creo que ya A partir de ahora Podré hacer vídeo diario Algún día falle No sé Algún día puede que falle Pero bueno No creo que falle O sea Espero no fallar, ¿no? Pero yo creo que Todos los días Por la tarde Tendréis Un vídeo en el canal Por el tema ese, ¿no? Así ya mañana Creo O sea, cuando estéis viendo esto Yo ya tendré la silla Estaré en plan Partner money Biches Lo diré por Twitter Que no me siga en Twitter Que me siga Porque por ahí digo Cosas de vez en cuando Así muy chula Lo tenéis en la descripción Y a ver qué tal Que eran cinco personas Eh Que sí Os lo estáis preguntando Sí Sí Os lo estáis preguntando Marky ¿Habrá algún team? Sí Seguro O sea Y si no hay team No os preocupéis Que che Que no os preocupéis Si no hay team Llamarán en deathmatch team No os preocupéis Llamarán en deathmatch team Si no hay team Esto es Esto es Day de vida O sea Si Una deathmatch Que Marky no se enfrente Con un team No es una deathmatch O sea No es un vídeo Es otra cosa Vale, vámonos Vámonos F3P A ver si veo alguien de lejos Nadie Nadie Parguenla Parguenla Nadie 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 Pues nada Vamos al medio Y siempre suena ver gente No tengo arco Perfecto Hashtag La de no tener arco Tío Voy a mirar aquí A ver si Por alguna casualidad Misteriosa de la vida Hay arco No, no hay arco Mierda Joder Ahora Arco, tío El Marky se pensaba Que se iba a contra arco ¿Sabes? Por favor Pero que me estás contando Que me estás contando Vale, vamos al medio Tío Y si hay algún team Pues bueno Pues intentaré cargarme Como pueda ¿No? Tu tío Arco Sí Tenía fe, tío Tenía fe En que ahí me iba a encontrar Un arco Vale Vale, nadie por la derecha Eso es un tío No es un tío Verá, aquí en el medio Hay alguien Aquí hay un tío No Tío No me joda Como yo no hay nadie Me hago la de aero Porque yo lo Me hago la de aero Y me ha flechado Vale A ver si alguien Lo sabía, tío Lo he escuchado O sea, lo he escuchado Y de Bounty Randy Fuala, tío Que no había nadie, ¿no? Sí había Lo que pasa es que Era el típico silencio este Que di... Tú, tú Tranquilo, eh FTP lo quitamos Tranquilo Que te han motivado Tú, tío Voy en la que lleva de FPS Lleva al ordenador Excesivamente Tiempo encendido La cagado Me engancha Tú, tío Y el otro pavo Ahora, ¿qué pasa? Me vais a seguir a mí Vale, esa que va Vale 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 Vale, se ha comido Gapel, tío Se ha escuchado Vale, nada Vamos para allá Vamos para allá Recordad que es un team Siempre un team Hay que tener bastante cuidado Fuera Uf, casi se cae en la lava ¿Está luchando el otro Contra el otro? No tengo ni idea No, 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 no No, no, tío No me jodas No, tío No me hagas focus a mí, cabrón No me hagas focus a mí Puta loca Vale, vale, vale Vale, vale Se lo folla Se lo folla Se lo está follando Este es el otro del team Vale Vale No Vale He cargado al otro del team, tío Ahora me río, ¿sabes? Pero a lo mejor Le ha cagado Porque este hacker Hacks Dice que es hacker No tengo ni idea No me jodas, tío Contra un hacker, tío Y yo me dio la A Sí, sí Contra Team voy a hacer contra el team Si dice que es hacker Allí, allí I'm friendly, I'm friendly A chuparla Madre mía, tío Pero, pero, tío Pero, tío Tío, ¿qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha pasado, tío? No, pero No cantéis pistola Que me hacen team randy No cantéis victoria Por favor Esto no es una victoria Esto es Esto es Se acerca la derrota No, un tío Me lo tengo que cargar O sea, si no me va a hacer team randy Vale Vale, no, no, no No me la esquive, no me la esquive No me la esquive No me la esquive No, tío, tío, tío Me va a hacer team randy Vale, tío GG Toma Toma Ahí, ahí, ahí Muere, púdrete en la muerte Vale Ya no me voy a hacer team randy Básicamente Imposible Vale, vamos a tirar cosas Y, bueno Yo creo que esto está bastante ganado Bueno, ¿sabes? Bastante ganado No tengo ninguna AP Tengo dos mecheros A ver qué tal sale esto Si hace falta hacerle web spam Se hace web spam Rápido, rápido, rápido Rápido No lo he hecho Hey, guys Paje here En today's Minecraft Subable game Pues nada, chavales Decidme eso, ¿vale? En los comentarios Qué tal se ve todo ¿No? Qué tal Va todo, ¿no? O sea Cómo se ve El vídeo Vale Vamos a hacerle web spam Madre Voy ahí a A matarle ya Uf No sabía más Vale Ahora va a girar No, no gira No gira Vale, ya está Ya ha muerto Ahora es cuando gira Nada, tío Vamos a matarle ya Que me da esta penilla Fuera Bueno, chavales Espero que os haya gustado Esta partida Que os haya gustado Y bueno Decidme en los comentarios ¿Vale? Ya en serio A ver qué tal se ve esto Porque Lo que viene siendo la pantalla O sea Porque con el otro programa Se grababa regular, ¿no? Así que nada, chavales Espero que os haya gustado la partida Que os haya disfrutado Y adiós Aquí cob No 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 ¡Suscríbete!